30 años de historia, a ver, tiene un poco más la historia, ¿no? Nosotros, digo nosotros porque la primera promoción de Molineros que salió de lo que era el IPED número 8, la va a cumplir ahora a fin de año. Así que, bueno, estamos organizando para reunirnos con todos los chicos, digo los chicos, pero ya no somos tanto, para poder tener un reconocimiento al instituto lo que era el IPED número 8 y para el instituto actual, porque en realidad nosotros nos formamos cuando esto todavía era un secundario. Bueno, ¿qué se siente en el día de hoy cuando le entregaron ese reconocimiento que va mucho más allá, ¿no? Es el reconocimiento al esfuerzo, al amor por esta profesión. A ver, uno cree que está preparado para esto, pero se emociona, ¿no? ¿Qué se siente? Yo siempre digo y yo siempre me he brindado en realidad para los alumnos. ¿Y por qué? Porque terminan siendo colegas después con el tiempo, donde uno tiene no solamente el reconocimiento, sino que el seguir trabajando juntos. Eso me ha pasado con muchísimos de los chicos, podría decir con todos los chicos, donde me reconocen después que he dejado de ser profesor. Mientras lo he sido, es como que por ahí tenían miedo de los exámenes que yo tomaba. Creo que he sido exigente, para mí no, pero creo que he sido un poco exigente. Pero bueno, ellos después con el tiempo se dan cuenta que eso era importante. Así que bueno, eso es un poco lo que se siente, ¿no? A nivel personal, si tuviera que volver a elegir este camino, ¿sería el que recorrería? Lo sigo haciendo. Sigo trabajando en la molinería, sigo haciendo docencia en los molinos donde trabajo, así que sí, sí. Es una pasión. Y es como que uno trata de inculcárselo a los alumnos. Y realmente les va muy bien cuando lo ven a esto como una pasión. ¿Cómo se relaciona esta pasión y el amor por el trabajo con lo familiar, con la familia? Es fundamental. A ver, la familia tiene que acompañar en todo momento. Un total agradecido a mi señor, a mis hijos, porque ellos muchas veces se quedan solos. Y bueno, un gran agradecido a ellos. Porque la molinería, en algún momento, los chicos tienen ofertas de otros trabajos y se tienen que mover. Y se tienen que ir a alguna otra ciudad, a algún otro país. Hay muchos chicos que se han ido de Argentina, están trabajando en otros lados. Y para uno que está todo el día adentro del molino, no lo siente. Pero sí la mujer con los niños, que tienen que hacer una vida social, que no es muy fácil. Bueno, eso es el gran reconocimiento para la familia. Por el acompañamiento que le hace a la persona que hace todo con compasión. ¿Qué se siente el saber que hay alumnos de usted por el mundo triunfando con esta carrera? A ver, uno les enseña todo lo que más puede. Recién estuve hablando con algunos exalumnos. Les enseña lo que puede. Es más, uno ha ido aprendiendo a dar clase. Yo hablaba con un colega profesor recién y le decía que tendría que haber una transición más marcada entre el profesor que se va y el que entra. Porque uno da clase de lo que sabe, pero no es lo mismo lo que sabe en el trabajo y después eso volcarlo en los alumnos. Yo siempre digo que año a año he ido aprendiendo a dar clase y bueno, hasta el día de hoy uno sigue con eso. Así que es importante la transición. ¿Cuál va a ser el mensaje que hoy le va a dejar a los chicos? Porque sé que en un ratito nada más se va a reunir con los chicos. Como hice siempre. Cuando yo empecé a dar clase, lo dije acá en el acto, yo no me preparé para ser docente, sino que es como que me empujaran a que diera clase porque era lo único que había. Entonces me enseñaron, fui a hacer un curso de pedagogía y el profesor me explicaba la diferencia que hay entre lo que es la clase activa y la pasiva. Bueno, yo siempre digo una clase activa en donde uno aprovecha aprovecha al alumno que termina dando la clase al alumno y es un poco lo que voy a hacer ahora, que los alumnos pregunten. Gracias.